...te la buscando, vente chacarás, estrellitas y de la panza, cantando que te gusta el marato, la concha de tu amor, la suerte de la ciudad, a mí no me gusta el carácter. ...tá de donde se espera que te pueda andar gustando, lo tuyo a la discoteca y andan en la caña paseando, con una porquería de papitos, con un celular, y regresas a tu casa para... ...y regresas a tu casa para... ...y así tuyo la vida, la alegría que se llama, aquí me hizo la joven, ...mi pasión va bailando, con un chico quieto, muy bien aprieto, y todo lo chico lento, ...me me gusta el amor, la suerte de mi andar gustando, pero no es por qué te quieras, sino por qué andas mostrando, lo que no debemos, ...sagirado tan solo en la mente, de ellos sabrán lo que están pensando. ...no me vegas con mentiras, ni con malas comentarios, ...mi pasión está tan grande, con su botación, ...y en su cabiental, ...y vuelvo a la cafecita, tú te vas a ir a la huella, ...me pido a los estantes que andan en la caña paseando, ...los sufridos como tú, se la pasan y pateando, ...apuesto que hasta la ropa tienen que estar lavando, ...hasta yo lo que les gusta, que todos se les estén dando. ...estas me quieren rajar, envidiar, la pegamos, ...por qué lo que son de mis padres me lo comprarán, ...por qué yo tengo el papel, ...y que hacían mi hermano, ...la acompañar, voy pa' la playa, ...como mi primo lloró, chao, ...que voy a ir a la huella, ...cuando salgas de la huella, ...no vas a olvidar y llorando, ...en vez de estar en tu casa cuidando de tus hermanos, ...si no sabes, no le pago, ...varía estar fregando, ...y voy a ponerle a fregar... ...o ser... ...¿qué le está pasando? ...y me llamo, ...que no estoy tan matando, ...no estoy silviendo a nadie, ...que yo estoy sin ando, ...y te haré más albola, ...no se escase de España, ...pero... ...yo la estoy matando, ...pero vamos a ver, ...la cola me viene regatoneando, ...porque guarda de pamitos con ma chino... ...y cuando bailas, ...pañese que se escondrían de estar mal, ...te con tu loropo, ...la de ser macosa, ...y cuando sales a bailar, ...si no pasas, ...por qué no hay que estar conmigo, ...migo, ¡Bien! 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 ¡Bien!